Muchas gracias Le agradezco esos momentos de locura y de placer Muchas gracias Yo quedé muy complacido Jamás había conocido a una mujer como usted Si fuera posible viviría con usted Aprovecharía todo el tiempo para amarle a usted No es para un momento ustedes para disfrutarla Si fuera posible viviría con usted Aprovecharía todo el tiempo para amarle a usted No es para un momento ustedes para disfrutarla Muchas gracias Estoy muy agradecido con usted Muchas gracias Por haberme permitido Mezclar su aroma y el mío Muchas gracias otra vez Por unir su cuerpo y el mío por su forma de querer Muchas gracias Por haberla conocido Porque usted me haya elegido Y por lo hermosaje Si fuera posible viviría con usted Aprovecharía todo el tiempo para amarle a usted No es para un momento ustedes para disfrutarla No es para un momento ustedes para disfrutarla No es para un momento ustedes para disfrutarla